Artistas mexicanos se presentaron en un festival cultural en Hamburgo con un ritual para aniquilar a Donald Trump a cargo de Orgy Punk, quien sorprendió a un público alemán vestido de la Santa Muerte. Yo te llamo Donald Trump, te llamo tu espíritu, te llamo tu cuerpo, el nombre de la Santa Muerte, la verdadera madre de los mexicanos. El vudú contra Trump en el Festival Contexto México en el Teatro Camp Nagel incluyó un conjuro con velas, un corazón de animal y un entierro que culminó con humo naranja. La coreógrafa mexicana Yolanda Gutiérrez curó el espacio Espíritu Mexicano, donde se presentó este artista en un escenario a modo de ring. Entre tanto, el oaxaqueño Lucas Avendaño, quien vestido de mariposa monarca, presentó una denuncia sobre el maltrato hacia los homosexuales en México en la puesta en escena No soy persona, soy mariposa. Por aquellos que sienten terror, por las que se paralizan al escuchar la chicharra escolar, hoy voy a hablar, para quienes darme en el blanco es una mirada irónica, pues somos de todos los colores menos blancos. En el marco del Año de México en Alemania, otra puesta en escena fue habitante del director chiapaneco, Shanti Vera, quien presentó una propuesta no lineal que refleja el caos social. Como parte del festival, los asistentes rompieron una piñata de Trump como símbolo del enojo contra una figura que, según los organizadores, representa la homofobia y el odio a los migrantes. Desde Hamburgo, Alemania, Marcela Gutiérrez, enviada especial, Notimex.